Ya, yo voy a partir, yo soy Solange, soy terapeuta ocupacional, tengo 25 años, trabajo en un colegio en un programa de integración y eso, como que me dedico mucho al área de rehabilitación, entonces como que, o integración, inclusión, entonces el lado de inversiones yo como que lo desconozco un poco, entonces por eso tengo a mi hermana, que igual somos un poco iguales. Sí, mi nombre es Alejandra, tengo 34 años, a mí siempre se me va a olvidar, a mí se me va a redundar un parentalito. Soy administradora de empresas y tenemos un negocio de transporte, vos, para personas con discapacidad, ARPAL Chile, que se llama, para que no sigas después. Sí, pues yo entré en el tema porque de cierta manera como que siempre he tenido como la idea de invertir en algo, ¿cachai? Y entonces al final como que, bueno, igual hay un montón de cuestiones en dónde invertir, pero como que no, no, o sea, y me interesaba un montón el tema inmobiliario, pero no lo cachaba bien así como, como solo, pues, cuesta caleta como uno entenderlo, pues. En un principio era el tema del financiamiento, porque la Soli no, como que las liquidaciones que ella tenía, independiente, ella tenía un año y tanto de trabajo, no llegaba al millón y tanto, ¿cachai? O a un poco más de un millón para que el banco la considerara como, para después pedir un crédito más grande o cosas así. Yo siempre lo he dicho, soy un proyecto de la Alejandra, un proyecto de vida, pero yo creo que no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir invirtiendo, viendo qué otras posibilidades también tenemos, y aparte que igual si la Alejandra lo sigue viendo también, después yo me voy a meter y voy a cachar más también, entonces vamos, no nos vamos a quedar estancadas, yo creo que vamos a seguir porque la idea es que este departamento después financie otro y así. Sí, bueno, mira, yo creo que el tema asesoría literal es fundamental, pues, así como que, porque te dan literalmente el camino que tenés que seguir, pues, te dicen lo que te falta, lo que no te falta, si estáis listo, no estáis listo, y la asesoría así es como lo principal. Y en verdad, por otro lado, es como ya, es como atreverse, probar, prueba y error esto, así como... Sí, uno puede hacer cualquier pregunta, yo a la Alejandra o a la otra Alejandra, que también nos hace la asesoría, le hacemos todo tipo de preguntas también, pues, así que es como... Y tienen buena disposición también para responder hasta la pregunta más punta, así que igual eso es bacán. Y yo creo que si otro consejo, por ejemplo, yo no estoy metida en estos brokers, pero la Alejandra sí, quizás transmitir la información y hacerlo con algún familiar, hacerlo con alguien, como que al final, si tú no puedes, que lo puedas hacer con otra persona, en el caso como de nosotros. Sí, es que es ahí lo que tiene un poco el tema de la discapacidad, o al menos cuando uno la quiere, no nace con ella, es que uno tiene que ir como adaptándose a las capacidades que uno tiene, y en verdad un poco de realidad, pues, porque al fin y al cabo, claro, si mi idea era ser inversionista de alguna u otra forma y no lo puedo hacer, yo dije, bueno, tengo mi hermana chica, tengo la otra grande, y lo pueden hacer, vamos a probar si esto es verdad, y tampoco se pierde nada, pues, caché, o sea, yo tampoco estoy como buscando ser la inversionista de Chile de la vida, pero sí, cada quien tiene su futuro, para qué necesita la inversión, y creo que es muy necesario tener asegurado algo en el futuro.